Lo mismo me va a morir esta noche que mañana ¿Por qué vivo en un infierno? ¿Por qué vivo en un infierno con esta mala gitana? Ganas me dan de matarte y matarme yo después Y acabar con la condena que tengo por su querer A la gloria quiero ir, Dios mío tú perdóname Que cuando esté junto a ti yo tus pies los besaré La, 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 la... La, 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 la... Que grande me va a desear vivir con esta gitana Siempre sufriendo y penando, siempre sufriendo y penando Tarde, noche y madrugada Mira lo que has conseguido Con tu mal comportamiento con lo que yo te he querido Y te estoy aborreciendo A la gloria quiero ir, Dios mío tú perdóname Que cuando esté junto a ti yo tus pies los besaré La, 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 la... La, 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 la... El camino de la gloria Está cubierto de yerba Pero en cambio del infierno De pisar brillan las piedras Dos caminitos iguales ¿Por cuál de ellos pasaré? Señor, cámbiame el camino Donde no es esa mujer A la gloria quiero ir Dios mío, perdóname Que cuando esté junto a ti Yo tus pies los besaré A la gloria quiero ir Dios mío, tú perdóname Que cuando esté junto a ti Yo tus pies los besaré A la gloria quiero ir A la gloria quiero ir Dios mío, perdóname Que cuando esté junto a ti Dios mío, tú perdóname